muy buenas a todos estamos aquí en kayak go uruguay en una nueva aventura hoy el día está increíble hace un calor tremendo hay 40 grados a la sombra así que imagínense cómo está el río ahora si está muy muy bajo muy bajo tenemos todo pronto acá todo todo pronto nuestro kayak ya pronto y ya nos vamos al agua vamos a ir al famoso lugar conocido como la bajada de la boga a la zona izquierda donde lo pueden ver aproximadamente a un 900 metros vamos a estar atándonos un muelle y bueno vamos a ver qué suerte tenemos hoy vamos a hacer una pesca variada vamos a estar probando suerte con algo de lombrices y algo de maíz vamos a buscar algunos magres y vamos a estar buscando algunas bogas que promete ese lugar promete seguimos buscando las grandes bogas de aquí de nuestro río uruguay en la costa de paisandú queremos ver esta temporada donde se van a instalar donde van a estar los cardúmenes de las bogas más grandes y buenas vamos a ver tenemos suerte aquí en kayak go uruguay desde ya agradezco a los suscriptores son parte del canal bienvenidos los que se han incorporado en este último tiempo y la verdad que muy buenos los comentarios que siempre dejan la buena onda las que tienen así que bueno nos escribiremos nos estamos viendo en más aventuras de kayak go uruguay si quieres ver cómo nos fue en este vídeo quédate y no te pierdas esta aventura kayak go uruguay la verdad está muy difícil también esta es la mamá estamos viendo bastante físico y bastante bastante en un coloteo abandonado acá tenemos un desierto plosante y lo grande que es para bajar de cerca bueno en esta zona vamos a buscar si intentaremos sacar la boga a ver si tenemos suerte en esta zona acá vamos a buscar y se encuentro en la boga a ver si tenemos suerte en esta zona acá vamos a buscar y si volvemos a buscar la boca a ver si tenemos suerte ah el primer tiro un hermoso amarillo muy muy lindo con lombriz que están comiendo acá, segundo tiro hay un lindo pocito muy bueno otro barretito acá tenemos otro barretito, está en una linda pelea como ven hoy nos hemos venido en el kayak estamos teniendo una muy buena jornada de pesca algunos barretes hemos filmado, otros no porque realmente estamos esperando la boga y estamos bastantes, por mientras estamos tirando para el bagrecito con lombriz como ven he tenido una muy linda jornada de pesca algunos los vamos a llevar para fritar porque están muy buenos y hoy tenía ganas de comer pescado realmente así que vamos a aprovechar que se está dando el pique del bagre y hoy justo este y y y y y y y y y bueno como pueden ver hay mucho movimiento de pescado se escucha acá en la zona así termina nuestra jornada de pesca hemos sacado amarillos y no hemos podido conseguir ninguna boga nos queremos retirar porque hay una tormenta que se está armando otra vez, la segunda vez que venimos acá y hay una tormenta que se está armando y bueno vamos a ser precavidos vamos a regresar a la costa y y bueno volveremos en otra ocasión intentaremos sacar algún algún alguna boita ¿Va? así que espero que te haya gustado este video y nos vemos en la próxima aventura de KSCO que nos vemos en la próxima aventura de KSCO que nos vemos en la próxima aventura de KSCO que nos vemos en la próxima aventura de KSCO que nos vemos en la próxima aventura de KSCO que nos vemos en la próxima aventura de KSCO que nos vemos en la próxima aventura de KSCO que nos vemos en la próxima aventura de KSCO que nos vemos en la próxima aventura de KSCO que nos vemos en la próxima aventura de KSCO que nos vemos en la próxima aventura de KSCO Gracias por ver el video.